Madrid, 18 de julio. Europa Press, la Federación Internacional de Alterofilia, IWF, ha levantado la suspensión provisional por dopaje al halterófilo español Marco Ruiz, campeón de Europa SV23, al estar sancionado desde el pasado mes de mayo por haber dado positivo en testosterona. Este miércoles, la IWF ha notificado a la Federación Española de Alterofilia, FEH, que Marcos Ruiz puede volver a ser seleccionado después de que el deportista catalán solicitase el contraanálisis y el laboratorio de la usada no tuviese disponible la muestra por lo que la prueba B no pudo ser realizada. Tras consultas con expertos externos, la IWF concluye que la violación del artículo 2,1 y, o 2,2 de la política antidopin de la IWF no está establecida. Por lo tanto, Marco Ruiz se considerará elegible a partir de hoy, informó el ente federativo español, que volverá a contar con el joven halterófilo para próximos campeonatos nacionales e internacionales. La FEH, que se, alegra, de la resolución, ha creído en la presunción de inocencia de Marco Ruiz desde el primer momento y desde, la primera notificación de la IWF el pasado 15 de mayo, señala. No entendemos cómo un laboratorio como el de la usada, con reconocimiento internacional, puede llegar a cometer graves fallos como este que pueden acabar con la imagen y la carrera de un deportista, añade. Seguimos creyendo en el deporte limpio y lucharemos por acabar con la lacra del dopín en el deporte de la halterofilia, seguimos reiterando nuestra plena y más absoluta colaboración con la EPSAD y las autoridades competentes, nacionales e internacionales, en materia de antidopaje, finaliza el comunicado.